¡Echale, compadre! ¡Túmpete cansado! ¡Echale mucho la miedo! ¡Pero eso a mí no me quiera! ¡Echale, compadre! ¡Tengo celos de todos los días que vivan! ¡Pasar, caridad! ¡Es cuando te quedas mirando! ¡Es cuando sufro por mí! ¡Echale, pesada, bonita, bonita, bonita! ¡Echale, compadre! ¡Por eso no soy culpable! ¡Por eso no soy culpable! ¡Si tengo celos de ti! ¡Súper, caridad! ¡Oh! ¡Mujer, bonita! ¡Me estoy muriendo de siempre! ¡Por una mujer bonita! ¡Echale, cabrera! ¡Mujer, caridad! ¡Echale, compadre! Y es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable Si tengo celos de ti, si tengo celos de ti, si tengo celos de ti